Nos visita esta noche y vino a colaborar conmigo en el show alguien, aquí todos los cantantes le decimos el maestro porque de él siempre aprendemos, porque canta en todas las universidades del mundo, de Latinoamérica, porque es un sabio, es un gran sabio, es un hombre realmente increíble con una riqueza espiritual muy grande y lo vamos a recibir con un aplauso tipo vacío. Yo grabé un tema de él en el disco y él me va a ayudar a cantarlo hoy. Arranque con la instrucción maestra, el señor Facundo Cabral. Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Y si llueve me mojo y no me enojo porque no encojo. Una lechuga me basta y sombra para ser sombra, ¿qué me importa si no me nombra? Limpio mi vagón de carga, durmo una semana larga, como una porción de pizza y me vivo de la grisa. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo aseguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta. Me gusta el sol y la mujer en lleno y la mujer en lleno, pero la mamá en la señora. Ayudate el tema. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos y los viejos pastores, el pan casero y la voz de dolores y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, soy de allá, no tengo edad, no soy de aquí, soy de allá, no tengo edad, y por venir y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena y en bicicleta perseguida a Manuela, O todo el tiempo para ver las estrellas, la María en el trigo. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir, ni ser feliz, es mi dolor de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir, ni ser feliz, es mi dolor de identidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!